En los nacionales de visita en el país se encuentra el príncipe Frey Matthew Festing, gran maestre de la Orden de Malta. Para ampliarnos los detalles vamos a enlazarnos hasta Casa Presidencial con la periodista Claudia Cusco. Adelante, Claudia. Jennifer, saludos a esta hora de la tarde. Así es, el presidente de la República, Salvador Sánchez Serena, ha recibido la visita oficial de Estado de su Alteza Eminentísima, el príncipe Frey Matthew Festing. Él es el gran maestre de la Soberana Orden de Malta. Él viene a nuestro país con el propósito de hacer esta visita y de reiterar su apoyo al territorio. El mandatario de la República ha agradecido la ayuda brindada por la Soberana Orden de Malta a nivel nacional. Hay ocho clínicas que se enfocan en brindar asistencia en salud y eso es gracias a la ayuda de la Soberana Orden de Malta. En el discurso que han ofrecido después del recibimiento ambos, pues se ha destacado todo el apoyo brindado y también su Alteza Eminentísima, el príncipe Frey Matthew Festing, se ha comprometido a continuar la ayuda y sobre todo en materia de prevención en contra de la pandemia del Zika que tanto está afectando a nuestro país. Vamos a escuchar parte de las declaraciones de ambos. Esta cooperación es prioritaria para nuestro país, ya que actualmente nos enfrentamos a una situación epidemiológica ante el brote de las enfermedades del dengue, chikungunya y Zika. Por lo tanto, se requiere de acciones contundentes para combatir y erradicar estas enfermedades sumamente dañinas para nuestra población. Asimismo, quiero resaltar que actualmente en nuestro país se contabilizan ocho clínicas asistenciales de la Soberana Orden de Malta en los municipios de Zacatecoluca, Sonzonate, Xuchitoto, Chalchuapa, Santa Tecla, Coatepeque, Hilo Vasco y Rosario de Mora. Este es un desarrollo muy importante en nuestras relaciones que permitirá a la Orden de Malta participar en los trabajos de prevención de desastres naturales que son tan frecuentes en Centroamérica. También se ha hablado de la agenda que sostendrá posterior su Alteza Eminentísima, el Príncipe Frey Matthew Festin, gran maestro de la Soberana Orden de Malta en nuestro país. Tiene previsto visitar la tumba de Monseñor Romero en Catedral Metropolitana. También asistirá a un concierto y entre otros puntos también tiene previsto hacer una visita a la Corte Suprema de Justicia. La Orden de Malta es la orden más antigua del catolicismo y pues está brindando asistencia en 120 países. Nuestro territorio no es la excepción y el Príncipe también ha dirigido varias misiones humanitarias en el Líbano y Kosovo. Vamos a llegar hasta acá con esta información. Más detalles en nuestra próxima edición de Noticias.